Que ante las adversidades que tiene la propia Argentina, Perú aparece como un rival de incertidumbre porque a priori parecía ser la cenicienta de este grupo, pero ya dio el golpe frente a la roja y demostró que puede dar otro nuevo golpe, así que no es un rival de fiar. La selección peruana va en busca de la clasificación ante la Argentina por el preolímpico. La prensa peruana dio las claves para que Perú pueda lograr un valioso e histórico triunfo ante la albiceleste. Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral, así damos inicio a la mejor información futbolera del día de hoy. ¿Arrancamos? La selección peruana Sub-23 inició con el pie derecho su participación en el torneo preolímpico 2024 tras imponerse 1-0 a su similar de Chile por la fecha 1 del grupo B. Pese a que la bicolor no dominó el partido, fue letal en la única jugada de peligro que tuvo. Y es que al minuto 67 Francesco Flores apareció para romper la igualdad, marcar el único tanto del encuentro y darle la victoria al combinado nacional. Ahora los dirigidos por José Guillermo Chemo del Solar deberán darle vuelta a la página y enfocarse en el siguiente reto a afrontar. En la segunda jornada el rival será Argentina, que hizo su estreno el último domingo frente a Paraguay. En lo que fue un encuentro bastante reñido, el marcador finalizó 1-1 tras las anotaciones de Diego Gómez y Luciano Gondou. Con este resultado, Perú es la única selección con un triunfo. Recordemos que nuestros representantes lograron dar el golpe en su serie y actualmente se ubican en lo más alto de la tabla con 3 puntos. Claro que el certamen recién empieza y aún son 3 los compromisos que restan, sin embargo el objetivo continúa siendo el mismo, clasificar al cuadrangular final. Cabe resaltar que la albiceleste se postula como una de las candidatas a quedarse con el primer lugar de la competencia y al mismo tiempo obtener un cupo en la próxima cita olímpica. Un dato a tomar en cuenta es que en Sudamérica solo son dos los equipos que podrán estampar su nombre en dicho torneo. ¿Cuándo volverá a jugar Perú en el Preolímpico 2024? La selección peruana se medirá ante Argentina por la fecha 2 del Preolímpico 2024 en las instalaciones del Polideportivo Misael Delgado ubicado en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Dicho encuentro se llevará a cabo este miércoles 24 de enero desde las 18.00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, tiene previsto iniciar dos horas después, mientras que en Venezuela y Bolivia a las 19.01 horas. Canal para ver el Perú vs Argentina. El choque entre peruanos y argentinos será transmitido por Directe B, canal que cuenta con los derechos exclusivos del Preolímpico en territorio nacional. Además, el contenido también estará disponible a través de la plataforma de streaming de Go. Fixture de la selección peruana Perú integra el grupo B del torneo Preolímpico, por lo que afrontará todos sus partidos correspondientes a la fase de grupos en la ciudad de Carabobo. Las selecciones con las que comparte series son Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Miércoles 24 de enero Perú vs Argentina 18.00 horas. Sábado 27 de enero Paraguay vs Perú 15.00 horas. Martes 30 de enero Uruguay vs Perú 15.00 horas. Es importante mencionar que solo serán cuatro los equipos que clasificarán a la siguiente instancia del certamen internacional, dos por grupo. De estos, solo quedarán dos, los cuales se enfrentarán en una final y conseguir su tan ansiado cupo a París 2024. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? De hermética a hermetísima. Sería la selección peruana. Si fue hermética antes del debut frente a Chile, aún más hermética. La presentación frente a la Argentina de mañana, sin palabras. Fue la indicación del chemo del solar para sus dirigidos. Perú no ha tenido ninguna intervención con ningún medio. Los jugadores, los chicos que están aquí alojados, porque son enemigos íntimos con Argentina. ¿Por qué? Porque comparten concentración. Mientras que Perú está en las seis y en el siete, en el piso seis y siete. Argentina está en el nueve y en el diez. Así que comparten concentración, se verán antes, durante el partido obviamente, y también después. Si bien no comparten lugar para cenar, se verán en los pasillos de este hotel donde están alojados, tanto Argentina como Perú. Picante, ¿eh? Buenos cruces, buenos cruces ahí. Anticipados. Además tienen que hacer el mismo recorrido, desde el Estadio Misael Delgado, que está aquí, distante unas 15, 20 cuadras, hasta aquí, hasta la misma concentración. Y espero que no se superpongan, porque si tienen que subir las dos delegaciones y hubo ripiencias en el campo de juego, será complicado esos ascensores. Ciertamente. Escúchame, antes que ingresen los compañeros a preguntarte, quiero hacer una consulta a ti directamente, que estuviste presente en esa jornada inaugural del Grupo B. ¿Qué fue más sorpresivo? ¿El 1-0 de Perú a Chile o el 1-1 de Paraguay con Argentina? Pregunta. Las dos sorprendieron, porque La Roja estaba, o Chile estaba muy confiada, o por lo menos así lo demostraba, en su llegada aquí a Valencia. Y Perú, por todas las cuestiones que ustedes bien fueron analizando en la previa y después del debut de la Bicolor, con ocho jugadores no cedidos, con una selección que viene muy joven, porque a esos jugadores no cedidos se les opuso citar a chicos muy jóvenes. Creo que ahí fue una primera sorpresa, el triunfo de Perú, el triunfo del equipo del Chemo del Solar, y después la presentación de Argentina, que estuvo muy cerca de perder frente a Paraguay, lo logró empatar sobre el final, y también fue un resultado inesperado, porque Argentina llega con un plantel, si no es de los más importantes, porque es porque no tienen los europeos, pero con muchos jugadores que tienen y tuvieron muchos minutos en primera división en el fútbol argentino. Así es. Fernando, ¿cómo estás? Un gusto verte con nosotros. Te pregunto, ¿alguna modificación para el día de mañana o un mismo once que arrancó frente a Paraguay? No, hay una duda que tiene en el medio campo el técnico Javier Mascherano, hoy ensayó, hay un titular que no está jugando porque no está al 100%, o no lo estuvo desde que llegaron a Valencia, que es Federico Redondo, el hijo de Fernando, el legendario jugador del Real Madrid, entre otros, y Federico Redondo está recuperado. Habrá que ver si para la evaluación del cuerpo técnico está para jugar desde el arranque, si es así, el que saldrá será Esforza, el jugador del New El Sol Boys, que está a punto de ser transferido al Vasco da Gama. Esa es la única duda que tiene Javier Mascherano para el segundo presentación ante Perú, el resto serán los mismos diez que jugaron frente a Paraguay en el debut. ¿Y qué evaluación, Fernando, cómo estás? Te saludo nuevamente. ¿Qué evaluación se hace en Argentina sobre Perú? ¿Se considera Perú un rival fuerte, un rival que pueda complicar a la selección argentina, o considera que quizá son las propias limitaciones de Argentina las que puedan terminar complicando a la propia Luis Celeste? Mira, para responderte a esa pregunta, tengo que primero remontarme a cuando se inició este ciclo de Javier Mascherano oficialmente, que es en el Sudamericano Sub-20 del año pasado, donde Argentina no entró y no logró clasificarse al Mundial. Luego ingresó al Mundial por ser sede de ese Mundial que se iba a disputar en Indonesia y terminó disputándose en la Argentina, y también quedó eliminado en octavo de final. Y a partir de ahí se empezó a construir esta Sub-23 al mando de Javier Mascherano. Había mucha expectativa, había jugado bien en los partidos amistosos previos, pero la presentación en este Preolímpico no fue de la mejor. Se logró un punto con un juego complicado, muy espeso, que no fluía. Así que con todo este contexto te digo que ante las adversidades que tiene la propia Argentina, Perú aparece como un rival de incertidumbre, porque a priori parecía ser la cenicienta de este grupo, pero ya dio el golpe frente a la Roja y demostró que puede dar otro nuevo golpe, así que no es un rival de fiar. Yo creo que Dieter Vázquez jugó un partido excepcional, nos llamó mucho la atención a nosotros lo que pudo demostrar frente a la Roja, para mí fue el pulmón y el enganche y la habilidad de Perú frente a Chile. También me llamó mucho la atención el arquero, me parece que tuvo muy buenas intervenciones, así que es, sí, Romero, me parece que allí estuvieron los dos pilares y bueno, obviamente todos los cambios que hizo el Chemo del Solar me parece que funcionaron muy bien en el segundo tiempo. Me parece que ahí el recambio y quizás la duda que le genera al Chemo del Solar para el 11 de mañana, si ese recambio justifica mantenerlo como recambio o si por el contrario mete mano, además de obviamente Matías Leontop que es el sancionado por la expulsión, por haber visto la Roja frente a Chile. Gracias por mirarnos mi crack de Gol Viral, ¿quién será el ganador, Argentina o Perú? ¿Y por qué? Déjanos tus sensaciones y nos vemos con más información futbolera en la próxima.